Las autoridades en China reportaron la captura de más de 80 personas presuntamente involucradas en la comercialización de vacunas contra la COVID-19 falsificada. Desde el mes de septiembre de 2020, la red criminal asiática había comenzado con la venta de las vacunas, reseña un diario de ese país al dar cuenta que las autoridades chinas incautaron además 3.000 dosis de este falso antígeno en la operación. Las vacunas falsas consistían en jeringas precargadas con una solución salina y se vendían a altos precios. Las vacunas rellenas de la solución salina no tienen ningún efecto, pero tampoco causan problemas de salud, así que está claro que los sospechosos querían dinero, no dañar a la gente, dijeron los expertos en Asia. Hace una semana, la farmacéutica china Sinovac, desarrolladora de una de las vacunas del país asiático, publicó un comunicado en el que alertó de que algunas empresas e individuos han falsificado y usado documentos de autorización de Sinovac para intentar obrar como distribuidores de la vacuna para la COVID-19 y otros productos de vacunación en mercados fuera de China.